No disponen de presupuesto para hacer los estudios en donde se encuentra en este momento asentado el Centro de Salud, que ya tiene resquebrajamientos y es necesario hacer una consultoría de estudios con la finalidad de saber qué acciones se va a hacer para mitigar esto. La Mesa 3, infraestructura liderada por el Ministerio de Obras Públicas, igualmente tienen que atender lo que la consultoría nos presenta. En este momento la consultoría nos da una solución de 7 millones 600 mil dólares, dinero que no tiene en presupuesto la coordinación zonal, por lo que es necesario que esta institución se declare en emergencia con la finalidad de que los recursos fluyan desde el Ministerio. Igualmente la Mesa 7 del MIDUBI para prever ya la relocalización de la gente que está afectada principalmente. Pero nosotros aquí, como es un problema de la provincia, tenemos que analizar y justamente presentar planes de contingencia y la solución que se debe dar. En este caso el MIDUBI tiene que, en coordinación con el Gadenabón, verificar otros terrenos con la posibilidad de que los asentamientos de la población vayan para ese sector. Principalmente de los barrios más afectados, Rosas, Timbaloma, hoy el Rosario, que ya está la gente, 134 viviendas están ya prácticamente con desquebrajamientos totales. Nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos vamos a analizar y a declarar en alerta naranja con la finalidad ya de empezar con la población a capacitar medidas de prevención y ya ver los alojamientos temporales con la finalidad de llevar allá toda esta población que ya supera en número el primer proceso que es familias de acogida. 134 familias que sus casas ya tienen desquebrajamientos ya de un nivel 2, eso ya les impide estar utilizando la vivienda. En este momento se ha demolido una capilla, cuatro viviendas y ya vamos a seguir con el proceso de evacuación con la finalidad de asegurar la vida de los ciudadanos.